El deporte promueve el trabajo en equipo y te enseña a asumir responsabilidades con vos y tu grupo. Cuando se trata de prevenir, siempre está bueno ser parte de un equipo, tener compañeros en quien confiar y ayudarse mutuamente. Puede ser en tu casa, en tu bar, en tu escuela. Lo importante es ponerse la camiseta y comprometerse. La clave está en ser leones para ganar este partido. Hacé deporte, lo importante sos vos.